No te pude arrancar de mi corazón, no te pude arrancar de mi corazón Por más que quería, yo no te olvidaba Por más que quería, yo no te olvidaba No te pude arrancar de mi corazón, no te pude arrancar de mi corazón Y cuando dormía, siempre te soñaba No te pude arrancar de mi corazón, de mi corazón, no te pude arrancar, no quiero pensarte más, por qué me duele, si me lloran los ojos, el alma muere, el alma muere, no quiero pensarte más, por qué me duele, por qué me duele, el alma muere y si, como te olvido. Si mi corazón late, solo contigo, solo contigo, voy a pedir la muerte, por no tenerte, por no tenerte.